Es algo tan sencillo como una infraestructura que permite conservar material genético. Lo que pasa es que en el caso de las plantas tenemos suerte, porque los bancos genéticos de animales suelen realizarse a través de muestras de pelo o directamente de ADN extraído de cualquier parte. En el caso de las plantas tenemos la suerte de que las semillas permiten ser conservadas durante muchísimo tiempo, teóricamente incluso cientos de años. Entonces en un espacio relativamente reducido podemos tener muchas semillas y por lo tanto mucha variabilidad genética de muchas especies. Y también adicionalmente en el caso de especies que no producen semillas o que tienen esporas como pueden ser los helechos, pues también se conserva alternativamente esporas, en algunos casos tejidos vegetales y todo eso constituye un banco de germoplasma, en este caso vegetal. El proceso para conservar las semillas es bastante largo, además lleva mucho esfuerzo porque requiere ir muchas veces al campo a ver dónde están las poblaciones, cuándo producen semillas, luego recoger muestras relativamente representativas de las poblaciones o de la distribución de la especie. A través de protocolos bastante establecidos se estudian y que llevan al final a la conservación o a la preservación de esas semillas generalmente en unas condiciones muy determinadas de baja humedad y baja temperatura. Hay unas actividades relacionadas con la catalogación o el inventario de la biodiversidad y directamente relacionadas con actividades de conservación de lo que se consideran las especies más interesantes o de interés para la conservación, como las plantas endémicas y sobre todo las amenazadas y las protegidas. Entonces hay que abarcar un poco todos esos aspectos, que en el caso de la botánica tiene una cierta complicación, porque claro, hay solo en Asturias, pues a lo mejor entre 2.000 y 2.500 especies vegetales. Hay una manera de hacerlo ver mejor al gran público, digamos, es a través de la conservación de los hábitats. Si dices que una planta está muy amenazada, pues bueno, pero si hablas que esa planta es típica de ciertos hábitats específicos que proporcionan una biodiversidad mayor, pues a lo mejor es más fácil de hacer entender que es necesario conservar todo, las especies individuales, pero siempre dentro de su hábitat específico que componen lo que es el paisaje que podemos ver en cualquier espacio natural. Cerca de medio centenar de especies se puede considerar que están amenazadas directamente de extinción y quizás otro medio centenar indirectamente a través de conservación de los hábitats. Como se plantea un banco de semillas, es como una infraestructura que te permite ir conociendo las semillas y también almacenándolas, que en algunos casos puede ser como caja negra por si la especie se extingue, pero en otros casos, por ejemplo, para desarrollar planes de recuperación o de restauración de hábitats o de especies, utilizas esas semillas que has recopilado o en algunos casos directamente para la investigación. Gracias. 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 Gracias.